Hola, queridos y amables suscriptores, bienvenidos a su canal, Contenido Viral. El día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en el país. Falleció Bobby Lee, leyenda de la lucha libre mexicana. El mundo de la lucha libre se vuelve a vestir de luto. Esta noche se confirmó la muerte del ex gladiador Bobby Lee, uno de los grandes rivales del santo en su trayectoria. Carlos Alvarado, nombre real del gladiador, perdió la vida a los 70 años de edad, así lo confirmó su hijo a través de redes sociales. Fue el hijo del santo quien lamentó la pérdida de la figura de los cuadriláteros. Lamento mucho el fallecimiento de un gran luchador, maestro y exigente rival de mi padre el santo hasta siempre querido Carlos Alvarado Bobby Lee. Descanse en paz Bobby Lee, escribió el heredero del santo en redes sociales. Lee es uno de los luchadores más famosos en León, Guanajuato, en donde debutó en 1973 con el nombre de Impacto. También utilizó los nombres de Gallo Tapado II y Gallo del Bajío antes de portar su mítica máscara verde. El enmascarado verde, oriundo de León, perdió la tapa con el santo el 3 de septiembre de 1978 en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México. Ganó las máscaras de los escorpiones II en 1978 y la del huracán enmascarado en 1981. Además fue campeón de peso welter de la UWA. Actualmente el profesor se dedicaba a actividades deportivas y quiroprácticas en la ciudad de León, Guanajuato. Hemos llegado al final. Tu opinión es muy importante para nosotros. Déjanos saber qué piensas en los comentarios. Gracias por ver el video.